En Guanajuato, un ataque armado ocurrido este sábado en las inmediaciones de un bar de Uriangato dejó seis muertos y cinco heridos. El ayuntamiento informó que los hechos ocurrieron después de las tres horas de hoy en las inmediaciones del bar El Burladero, que se encuentra cerca de la gasolinera conocida como De Los Toros, entre las calles del Prado y Aldama. Elementos de seguridad pública municipal recibieron el reporte de las detonaciones de arma de fuego en el lugar y al arribar las unidades localizaron a cinco personas fallecidas. En tanto, tres personas más resultaron heridas y fueron trasladadas a clínicas, sin embargo, una de ellas perdió la vida cuando era atendida. Otras tres personas lesionadas llegaron por sus propios medios al hospital. En el lugar del ataque fue asegurada un arma de fuego y diversos cartuchos percutidos que se encuentran ya bajo el resguardo para investigación. Por su parte, el secretario de Gobierno de Guanajuato, Luis Ernesto Ayala Torres, informó a través de su cuenta de Twitter que se enviaron al municipio a 60 elementos policíacos para reforzar la seguridad.